Hoy estamos inaugurando la segunda Feria Nacional de Empleo para vacacionistas y plazas fijas que nos ayudará a generar ingresos familiares, pero también a mitigar la migración irregular. Al inicio de nuestra gestión, la tasa de desempleo abierta era de 3.1% de la población económicamente activa y hoy se encuentra en 2.0% la tasa más baja reportada en los últimos años. Hay oportunidades para todos y hay, como les decía, la posibilidad de que todos puedan encontrar un buen trabajo. Tengan la certeza que vamos por la ruta correcta de la prosperidad, porque una sociedad con empleo digno se convierte en el motor de un país próspero y competitivo. Hoy, como decíamos, 75 empresas, 8 mil plazas de trabajo que esperamos sean aprovechadas por todos ustedes. Nuestro objetivo principal es que ustedes, jóvenes, mujeres y hombres deseosos de un trabajo, salgan de esta feria con una oportunidad laboral que beneficie a su familia y contribuya al desarrollo de Guatemala. Les exhorto a que esas entrevistas las realicen con total confianza en que van a poder encontrar una buena oportunidad y, por supuesto, que Dios les bendiga. Buen día.